Hace tanto tiempo que no nos veíamos, querida Serpil. Te extraño, no has venido muy seguido al club. Ya no nos vemos como antes. Sí, cuando nos mudamos, nos alejamos de este lugar. Pero ahora nos veremos más seguido. Ay, ¿sabías que tu nuera trabaja para nosotros? Sí, lo supe, ya me informaron, querida. Claro, ¿cómo no ibas a saberlo? Las noticias vuelan. Aunque me pareció muy extraño que renunciara a las empresas a Doglu. Entonces, ¿se separaron? Oficialmente aún no. Lo lamento. No hay nada que lamentar. Esa chica hace enojar demasiado a mi padre. Como si lo estuviera haciendo a propósito sabiendo que estuvo grave. No quiero tener problemas contigo en el futuro por ella. Sabes lo poderoso que es mi padre, querida Serpil. Y por eso, lo mejor es que resolvamos este tema entre nosotras. Te lo va a agradecer mucho la familia, querida. Muy bien, claro, dime tú. Cocinaré lo que tú quieras. Entiendo, entonces... Voy a cocinar lo que más le gusta a Dafne. ¿Cuándo vendrán? Ajá. ¿Qué quieres decir? ¿También vendrá Mehmet? Está bien, sí, es cierto. Está bien, nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!